¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a conocer un poco más de Yerbabuena, venta directa por catálogo. Así que estamos con Doña Claudia y nos va a contar un poco del proceso. Señora Claudia, ¿por qué vendes Yerbabuena? Yo vendo Yerbabuena porque es de excelente calidad, es asequible a todos los precios a todo el mundo. Viene ropa para joven, viene ropa para duro. Además de eso, trae muy buenos beneficios para nosotras las asesoras y para las personas que la compran. Ahora cuénteme señora Claudia, ¿quién puede vender Yerbabuena? Yerbabuena la puede vender todo el mundo. La pueden vender las amas de casa, los universitarios. Además tenemos un convenio especial para los menores de edad. Aumenta tus ingresos uniéndote al grupo Yerbabuena y Real Human. Solo faltas tú. ¡Gracias! ¡Gracias!